¡Largaron! El 4 que se arrima rápido el puntero junto a la palizada, lo hace el número 2, al pescocho el 7. A dos cuerpos y medio queda el 8, cuerpo y medio continúa cerrando la marcha el 9. Ya en la recta opuesta, el 1 mantiene cuerpo de ventaja sobre el número 4. A dos cuerpos lo hace el 2, a dos cuerpos y medio el 7, este precede por dos cuerpos al 8. Cuatro largos sigue cerrando la marcha el 9, no hay variantes en los 1.300 metros y el 1 con cuerpo de ventaja sobre el 4. A medio cuerpo y por fuera lo hace el número 2, a dos cuerpos y medio el 8, el pescocho ahora el 7. Sigue cerrando la marcha el 9, no hay variantes en los 1.100 metros, el 1 con medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Y el 2 que rápido ahora se arriman al puntero, a tres largos apareados, el 7 y el 8, el 7 por fuera y el 8 por dentro. Cuatro largos sigue cerrando la marcha el 9, dejan atrás los 900 luchando en este momento el 1, el 4 y el 2, cabeza a cabeza. A cuatro largos lo hace el número 8, el pescuezo se mantiene el 7, cinco cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha el 9. En mitad de codo el 4 y el 2 se desprenden del 1, se arriman desde el fondo el 8 y el 7 apareados, sigue cerrando la marcha el 9. En los 600, el 4 y los 5, de ventaja sobre el número 2. Cuatro cuerpos y medio, lo hace el número 7 por fuera, el 8 y por dentro el 1 que pierde terreno. Continúa cerrando la marcha el 9, pisaron los postrillos, la recta final. El 4 pequeña, la ventaja sobre el 2 que lo viene encimando a varios cuerpos. Queda en el 8 y el 7 y el 9, ahora cierra la marcha el 1, 250 metros para el disco. El 4 se desprende ahora del número 2 a varios cuerpos que son 8 y el pescuezo, el 9 y el 8. 150 metros para el disco, el número 4 mantiene amplias ventajas sobre el 2 a varios cuerpos. El 9 y el 8, pocos metros para el disco. El número 4 conducido por Gonzalo Jaán. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2, a cinco cuerpos lo hace el 9, más atrás el 8. Más atrás 1 y 7 y crezaron los dos. Marcador oficial de quinta carrera. Primero el 4, KS8. Sando al 2, Lucky Forzal. Tercero el 9, Zapatero Viejo. Cuarto el 8, Terno Troilo. Quinto el 1, Body Angle.